Como dije, para poder cargar texturas de una forma más cómoda podemos hacer uso del AssetManager. El AssetManager es una clase que sirve para cargar un montón de recursos de golpe y luego para poder pedirle que nos los dé. Y es una forma de centralizar esos recursos en un repositorio único, para que no tengamos que estar cargando texturas una y otra vez. El manager lo voy a dejar en MainGame. ¿Por qué? Porque todas las pantallas tienen acceso a la variable Game, que indica el MainGame. Así que si aquí creo un nuevo AssetManager, y luego hago su correspondiente getter, yo puedo acceder al manager simplemente con Game.getManager. Vamos a cargar todas las imágenes que tenemos aquí. La música que usé en la demo ya la cargaremos cuando veamos cómo cargar música. Y para ello lo que tenemos que hacer es que en el método create se instancie el nuevo manager. Y luego para cargar los recursos tenemos que usar un método llamado load. Load es un método particular. Le decimos por un lado como parámetro el nombre del recurso que queramos cargar. Y luego le tenemos que pasar un parámetro de tipo class. Sí, le tenemos que pasar de qué tipo se supone que es lo que le estamos cargando. Por ejemplo, es una textura, es una región, es un sonido… Esto lo usa el AssetManager por dentro para hacer la carga él por su cuenta, para que no tengamos que preocuparnos de eso. Pero tenemos que decírselo, por ejemplo, diciendo textura.class. Esto lo tengo que importar, obviamente, y lo tengo que repetir con cada uno de los recursos, por ejemplo, overflow, pinchos y player. Y para que lo cargue todo tenemos que hacer una llamada a finishLoading. Esto lo cargará de forma sincrona, es decir, el juego se va a congelar hasta que termine de cargarlo todo. Cuando hagamos múltiples pantallas veremos que podemos hacer una carga más fluida utilizando cargas asíncronas, de modo que podemos ver incluso una pantalla de carga y podemos ver cómo está cargando el juego para no poner nervioso a nuestro jugador si va a tardar mucho. Pero bueno, por el momento esto es una forma de poder cargarlo todo. Y ahora, como usamos esta textura, te preguntarás, pues muy sencillo. Hago Texture Player Texture es igual a New Texture, ¿no? No. Game GetManager para acceder al manager, y ahora atención, Get para poder obtener un recurso, por ejemplo, Player.png. Como ya le he dicho que era de tipo Texture, pues ya sabe que es una textura, y como lo estoy guardando en un objeto de tipo Texture, pues sabe que lo tiene que cargar con el parámetro de Texture, como una textura normal. Entonces ahora simplemente llamo a Player Texture, aquí se lo paso, y con eso ya lo tengo agregado a mi Stage. Y si ahora lo intento representar por pantalla, como veréis, está perfectamente colocado. ¿Seguro? No del todo. Os voy a enseñar una cosa que hay que tener en cuenta aquí cuando hago el Drawf, que es que Box2D y Scene2D tienen sus orígenes en posiciones distintas. Ya sabéis que en Scene2D, el centro, bueno, el origen de coordenadas, mejor dicho, de cualquier actor es en la esquina inferior izquierda, pero cuando vimos Box2D, vimos que era el centro. Eso significa que siempre que vayamos a posicionar algo por pantalla en Scene2D, a partir de Box2D, tenemos que tener en cuenta ese offset, precisamente. Por lo que lo que voy a hacer es que aquí cuando establezco la posición, antes de hacer el parámetro de conversión, le voy a quitar el medio metro para que se coloque en la parte izquierda, y aquí le voy a quitar también el medio metro para que se coloque en la parte inferior. Y ahora sí, cuando yo lo represente, pues se va a dibujar ahí. ¿Y por qué sabemos que esto está mejor así? Pues porque si yo ahora lo intento dibujar en la posición 0, bueno, este no es, vale, este. Si yo lo intento dibujar ahora en el 0.5, 0.5, para que quede centrado ahí, de hecho se lo tengo que pasar en flotante, pero vaya, que si yo ahora se lo paso, pues ya como veis aparece en la parte inferior completa de la pantalla, porque le he hecho bien la resta, porque el 0.5, 0.5 está aquí, no aquí, aquí está el 0.0 realmente. Ahora lo único que tenemos que hacer es, por ejemplo, hacer que el mundo se actualice de verdad. Lo voy a poner una vez más donde le toca, y simplemente aquí en render, antes de la llamada a act, para que le dé tiempo, bueno, no, de hecho, voy a meterlo después de act, para que así luego en act podamos actualizar fuerzas y todo eso. Entre act y draw voy a llamar a world. step, para que se pueda actualizar. Ya sabéis, le paso delta, 6 y 2, que son los parámetros que habíamos visto anteriormente. Y con esto ya estamos en condiciones de ver cómo ocurren cosas. Atención a esto. Uy, hasta luego. Como estamos actualizando el mundo, se está teniendo en cuenta la gravedad. Y como estamos teniendo en cuenta la gravedad, se va a actualizar su posición constantemente. Cuando actualicemos la posición del actor, siempre se va a dibujar en lo que le diga a Box2D que se tiene que dibujar. Y esto está bien, es importante hacerlo en este orden. Usaremos act para introducir las fuerzas y las actualizaciones y todo eso. Después haremos el step para poder aplicar esas fuerzas y actualizar en general el mundo y la gravedad y todo eso también. Y luego usaremos draw para dibujarlo con los parámetros que hemos calculado. Yo os dije que el draw siempre tiene que ser lo último, porque si no, va a ocurrir que lo que se va a dibujar no es exactamente lo que tiene el modelo de las físicas por dentro. Y eso puede provocar problemas de jugabilidad. Pero con esto ya lo tenemos más o menos hecho. Si me permitís, lo que voy a hacer es que en tres o cuatro minutos antes de empezar el siguiente episodio, voy a crear las otras entidades que nos quedan de una forma exactamente igual a esta, pero para que no tengáis que ver el proceso. Así que nada, volvemos nada y ya veréis como todo se hace muy fácil.